nada de lo que está pasando con petro me sorprende lo he advertido desde el comienzo sin titubeos a los colombianos les digo que la etapa de dilación de las medias tintas de algunos empresarios y gremios transando con el gobierno y de gurús tranquilizadores está llegando a su fin en su lugar estamos entrando en un periodo de consecuencias las guerras empiezan cuando los gobiernos creen que el precio de la agresión es barato eso es lo que está pasando no son ideas mías lo decían wiston churchill y ronald reagan vicky dávila